y la vista para cuando yo te conozco a ti yo soy la prepago que te robó el reloj la otra noche que te quedaste dormida en el hotel con razón, no me atendía, te llamé muchas veces ay para yo pendeja para atenderte en serio, mira y todavía está trabajando en lo mismo porque como veo que se casaron claro, yo sigo activa pero solamente de día porque si no en la noche los vecinos lo joden al cabrón o sea que te puedo llamar si no te atiende ella me llama y yo te la paso no papi porque se toco un cliente, no 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 si no te atiendo insisto hasta que yo termine pero todavía estás cobrando lo mismo, mil dojitas claro, lo mismo no, mil dólares pero tú mismo me cobrabas mil quinientos papi pero que tú no te afectas y lo tienes muy chiquito si el mundo fuera sin ser